Música Hola a todos amigos y amigas, aquí el señor Elegante Gamer Y estamos nuevamente, bueno esta vez estamos en un navegador, no, en el navegador web en Google Chrome Y bueno, ya tocaba, así que hoy sábado ya tocaba hacer el sorteo Acá están todos los nombres que han participado Acá tengo los, justamente también tengo la otra pestaña de todos los que han participado, no Acá está, debajo de esto, y también he considerado algunos que han puesto, bueno, después, no Aunque no han cumplido las reglas, pero bueno, no importa Acá están algunos, así que vamos a ir a la otra página ahora A ver, así que vamos a ver quién es el ganador Bueno, primero sería el skin de Nua O simplemente, vamos a ver quién es el ganador A ver, el primero ganado y luego borramos el nombre Y bueno, Francis Games, ahí está Bendiciones y buena suerte que hayas cumplido acá con este Que hayas ganado el sorteo A ver, vamos a ver ahora atrás Y vamos a borrar a Francis Y ahora vamos a ir con el segundo ganador Que sería la otra skin, aún no sé cómo será el orden Así que vamos a sortear nuevamente los dos nombres que salgan, ¿no? Así que vamos a poner otros, enviar Y esta vez ha sido The Twist Gamer Ok Entonces, borramos a todos A ver, a menos este Y a todos estos Y ahora ponemos Francis Games Creo que así, sí Y el primero que salga Se llevará el skin de Vamos a ver ¿Quién podría ser? A ver Vamos a tirarlo al azar Ya ¿Saben qué? Para no ser tan injustos tampoco De estos dos ganadores The Twist Gamer Y Francis Games Cualquiera de los dos que Me llegue a enviar un mensaje privado Si se van a mi pestaña en Más Información Ahí está mi correo electrónico A cualquiera de los dos que me envíe Primero el mensaje privado ¿Cómo se llama? Le daré el skin de Wan Yu La de Maestro Wan Fu Y el que se demore un poco más Bueno, se llevará el skin de Nubo Que aún Ahora, si no me equivoco Ya se pueden conseguir Así que A todos aquellos que no han ganado Lo pueden conseguir mediante El YouTube de O sea, suscribiéndose Al YouTube de Smile Latino Y nada A ver Bendiciones Y la verdad es que Han tenido mucha suerte acá Los dos compañeros No deben llevarse estas dos Dos skins La verdad es que La principal era la de Maestro Wan Fu Y la otra es la de No hubo la de Bailarina O danzante de aguas, ¿no? Así que Sé que el video es muy cortito La verdad Pero es que más que nada Es para informar el ganador Y agradecerles, ¿no? Que hayan participado en este sorteo Aunque hayan sido muy pocos La verdad es que Mil gracias desde acá Y nada Ya saben En esta vez no pedí me gustas Ni nada, ¿no? Porque es un video informativo Para decir a los ganadores Y la verdad Gracias que hayan participado La verdad es que Eso lo dice mucho de ustedes Y la verdad es que Se los agradezco enormemente Así que Nada Desde acá ya me despido Y bueno Hasta luego Adiós Adiós